Bien amigos, y a esta hora ya estamos enlazados vía Zoom con el doctor Francisco Díez Canseco, fundador del Partido Perú Acción, a quien saludamos desde Canal 21 aquí en Huancayo. Buenas tardes, doctor Francisco Díez Canseco. Muy buenas tardes. Queríamos empezar esta conversación pidiéndole su opinión, su punto de vista sobre lo que ha sucedido esta agresión contra la presidenta Dina Boluarte, podemos o no estar de acuerdo con ella, pero personifica a la nación, para empezar, ¿no? Y cada uno tiene a veces su propia lectura, a favor, en contra, en fin, no lo sé. Nos gustaría saber cómo usted ve lo que ahí sucedió, qué impacto le ha suscitado a usted. Lo escuchamos. Mire, cualquier agresión a cualquier persona es condenable. En este caso, como usted vino señalado, se trata de una persona que se trata de mucha república, de la humanidad nacional, por lo cual debemos rechazar un punto de vista de la actividad. El segundo punto, que es, ya, usted me lo dijo, demuestra que, como ya lo dijo, no hay plan Boluarte de seguridad ciudadana, ni siquiera, para la propia señora Boluarte. Como tampoco lo hubo para sus hijos, cuando, usted recordará, hace también algunos días, entró a su municipio y los dos descortes que lo acompañaban en un tomol o en un patrullero, fueron asaltados por delincuentes y le robaron hasta las pistolas. Esto ya es una burla y una farsa protesta del gobierno que hay hoy día en el Perú. El tercer elemento de juicio aquí es que esta señora, que es la presidenta de la República, concluye el acto de una obra de inauguración de una obra de edad potable y empieza a tirar caramelitos. Esto me hace recordar al viejo reparto de Pisco y Botifarra durante las elecciones civilistas de comienzo del siglo XX, con los repartos de bolsitas de arroz que hacen los partidos, así se les puede llamar, populistas, retrógrados y antidemocráticos que, lamentablemente, todavía existen en el Perú. ¿Cómo puede ser que el presidente o la presidenta de la República, en este caso, vaya a tirar caramelitos a los concluentes a esta inauguración, nada menos que de una obra pública? Ojo, ese creo yo que es el balancio. Y va otro, doctor Francisco Díez Canseco, como usted bien sabe, un remozón, un cambio en las altas estructuras de la policía. Han sacado al general Jorge Angulo Tejada, prácticamente echándole la culpa a él. Dicen quienes lo conocen, dicen que es un oficial de muy buena trayectoria y que de pronto su carrera se la han manchado, la han quebrado al final, justamente, cuando ha logrado el más alto cargo dentro de la institución donde ha sido formado. ¿Cómo usted cree que efectivamente por ahí estuvo bien la sanción? ¿O de repente tiene usted otra forma de ver esta reacción del Poder Ejecutivo ante la agresión contra la expresidenta, contra la presidenta Dina Bolaguer? Miren, con el cambio de ese plan no se logra nada. Lo que nosotros estamos haciendo es un plan orgánico de seguridad federal que se ha preparado en el partido de producción, denominado Banco de Mierda, que ya se ha presentado a la ley pública, que es de ejemplo, el ministro del gobierno. Y en algo que a él, como responsable político, es el ministro del Interior, no solamente por la agresión a Boluarte, por el asalto exitoso a los escoltas de su hijo y por toda la situación de discapacidad que ha hecho, en lugar de mejorar, ha desmejorado, recordando que estas famosas, el patrón en emergencia, han sido el primero salido sobre la bandera. Entonces, lo que tenemos es que es un ministro de un virus, gracias a él. Muy bien, una persiguencia que es un caso de los escoltas, que es de todos los que tienen que ver más difícil de ir arriba. Y por supuesto, ya es a través de la gente que está diciendo, que no está en general, 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 que no está en general. No es sólo un símbolo. A raíz de esta conversación, el doctor Francisco Díez Canseco nos escriben algunos televidentes y nos piden, voy a centrar la pregunta, su opinión, estamos en un país realmente con bastante inseguridad. Se habla de que el tren de Aragua y delincuentes venezolanos han tomado el norte prácticamente del país y la policía no puede combatirlos. ¿Qué debemos hacer, dicen los ciudadanos, que estamos mirando en peligro lo que ahí sucede? ¿De cuál debería ser, de alguna forma, la posición de nosotros, los peruanos, de a pie? ¿O solamente nos queda eso, ser espectadores? No, no. Mire, nosotros estamos planteando una acción decidida de los ciudadanos de a pie, de los peruanos, 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 que se han hecho en la 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 que se han hecho en El otro tema es que se me difieren por los otros casos, y a la manera de que se manejan a lo largo y se refieren a lo largo y se refieren a lo largo. Y me pongo a paraciar la inflación de los delincuentes detenidos en flagrancia de 24 horas a 30 días. No sé si el audio está funcionando, ¿me puede usted confirmar? Escuchamos bien. Estamos bien, ok. ¿Por qué? Porque en este momento las comunitarías son voladeras delincuentes. Los pescan, se eleve el expediente al fiscal que se dirige la investigación y el fiscal decide si acusan del juez o no se le puede retener o ni salen. El 90% saben y saben que van a salir porque hay mucha ineficiencia y por supuesto mucha corrupción. Para evitar eso se debe extender este plazo a 30 días, sacarlos de la calle, que se queden adentro, que los coimeros que hay en la policía, en la fiscalía y en el Poder Judicial tengan 30 días para reflexionar y van a cumplir con su deber con la ley o los van a soltar porque hay mucho más plazo para que les caigan encima también y para elegir les gusta con la ley. Son dos medidas inmediatas que van a fallar en una tercera medida. No se trata solamente de hablar de que la policía actúe, sino de qué policía estamos hablando. De los policías colombianos que paran a sacar con o de los policías legítimos que no tienen el apoyo. Hay que salir de los policías corruptos, hay que votarlos. Para eso nosotros hemos planteado la creación de un organismo de control externo llamado Consejo Nacional de Moneda Pública que se encargará de votar a los corruptos en la policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, etc. Limpiar el estado corrupto. Y sobre esa base se puede actuar. Pero le doy un ejemplo. Hace poco, en un distrito de Lima, tuve una agrupación de comerciantes, prefiero no darle el nombre del distrito por razones de seguridad, me confirmaron que le pagan cupo al tren de Aragua. Y que cuando le dije, ¿y por qué no vaga la policía? Me dijeron, porque la policía está colmeada. Ese es el resumen de lo que está ocurriendo el día de hoy. Me imagina usted. Bien, doctor Francisco Díez Canseco, analista político y fundador de Perú Acción. Como siempre, agradecidos por su aporte a Canal 21 aquí en Huancayo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Hemos conversado con el doctor Francisco Díez Canseco sobre estos temas que nos interesan a todos los peruanos y también siempre es bueno conocer diversas posiciones y lo que permite a cada uno sacar sus propias conclusiones. Buenas tardes.